Lente Urbano ¡Aguzmán! ¡Digo tu nombre! ¡Valer! Tú eres going madrina y tú eresQuéjala ¿verdad? ¡Sí! Cuéntenos, ¿de dónde salió la idea de disfrazarse así? Era un disfraz original y nadie más tiene O sea, la idea era tener un disfraz único ¿Y ustedes creen que tienen la posibilidad de ganar? Porque es un concurso ¿verdad? ¡Sí! Nos encontramos acá con dos chicas más del colegio Dinos tu nombre Yo me llamo Dicela Montero Kimberly Arby ¡Están igualitas! A ver, ¿quién es la madrina y quién es la hija? Yo soy la hija y ella es la madrina. No, yo soy la madrina y ella es la hija. ¿De dónde es la idea? A ver, ¿de qué están disfrazadas ustedes? Están súper guapas. ¿Creen que tienen la posibilidad de ganar esta mañana? Claro, porque estamos igualitas. Sí es mi ñaña ya. Claro, un saludo a mi hermana, que no le veo mucho tiempo, que la quiero mucho y una para mis padres. Yo igual para mis hermanos y para mis padres. Mandamos un saludo para Notas Dejando Huellas y que muchos éxitos en nuestro programa. Somos del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Un saludo a Notas Dejando Huellas. Estamos aquí con otras chicas del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Díganos sus nombres ya. Un saludo a Notas Dejando Huellas. Estamos aquí con más chicas del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Cuéntenos de qué curso son. De Sexto Ciencias. Díganos sus nombres. Mi nombre es Dileine. Belén. Lanín. Cuéntenos qué tal están pasando ahora. ¿Quién? Muy bien. ¿Les gustó la idea de la novatada para las niñas de primero? Sí estuvo a lo bestia y bien organizado por nuestro consejo estudiantil. Exacto. ¿Por qué siempre hay la pelea entre ciencias y técnico? A ver. Vamos a empezar. No sé. Yo creo que es algo de tradición así. Pero ya. O sea. Este año es muy raro que ciencias es a lo bestia. Ajá. Un saludo. Un saludo para Notas Dejando Huellas. ¿Cómo ha sido la acción de las chicas del consejo estudiantil para poder organizar todo esto? Las chicas vinieron preparando días anteriores con la coordinadora de ellas que es la licenciada Viviana Díaz y también con la madre Norma. Sean ustedes bienvenidas. Tenemos el gusto de recibirles acá y cuando haya cualquier programa obviamente invitados. Les esperamos. Muchas gracias. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver chicas. Espero mija que puedan solucionar todos sus inconvenientes. De verdad. Muchas gracias chicas. Felicitaciones al consejo estudiantil a todas estas chicas de 6º. A la madre también por el apoyo. Gracias por permitirnos estar aquí y que la pasen super bien este día. Disfruten. A ver. Un fuertísimo aplauso por favor, para no estar dejando huellas de un imán. Listo, ¿eh? Fernando, te dejo. Muy bien. Cortazo, puntos para. Bueno chicos, hemos cumplido nuestra misión, hemos estado aquí con las muchachas, acompañándolos. Ahora estamos con otras chicas. Cuéntanos tu nombre. Marisa Ben. ¿Tú? Carlos. Estefanía. Manito. Muy bien. ¿Qué tal les pareció el programa del día de hoy? Súper chévere y divertido más que todo. Ajá, es verdad, o sea, porque hoy es un día súper especial. Bueno, ¿quieren mandar un saludo a alguien, a alguna persona especial? A mis papis y a mi ñaña. Para mi ñaña y para mi mamá. Para mi prima. ¿Un saludo especial? Para toda mi familia y para nadie que le quiero mucho. Estamos aquí con las chicas del Colegio Santo Domingo de Guzmán. ¡Sin un gusto! ¡Chau chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!